A la luz del conflicto este, Rusia, Ucrania, la cosa no luce bien, ¿verdad? ¿Cómo tú lo coges? Bueno, de verdad que yo, gracias yo tengo este Yari, que con 20 dólares puedo durar un poquito más, porque de verdad que está bien caro, tenemos una huevo más grande de mi esposa, y nos ha salido bien caro llenar el tanque, bueno, de verdad que eso está bien preocupante. Preparado económicamente y empezar el mes desde el principio economizando el dinero uno y haciendo los ajustes necesarios, porque sinceramente con todo lo que está pasando las cosas se van a poner peor. ¿Y qué le parecen estos precios de la gasolina con todo este problema que hay? Lo mismo de siempre. ¿Eso es de la gasolina? Sí, esto es un sube y baja que eso nunca va a acabar. Pero Daco, ¿puede hacer algo o no? Daco no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo Daco? Nada. Nada. Así que esto está insoportable. Fue lo que dijo la gente en la calle. Yo tengo aquí en el estudio al secretario de Daco, a quien agradezco desde ya, Eran Rivera. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenas noches e igualmente le doy la bienvenida aquí a Estras Vélez, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Muchas gracias. Yo sé que, mire, es el tema del momento la gasolina. Nos guste o no, está subiendo vertiginosamente. Vamos a compartir con ustedes, mis compañeros en el estudio, los amigos televidentes, la gráfica que tenemos de cuáles serían los precios mínimos recomendados por Daco que deberían estar en este momento las bombas de gasolina y los máximos. Aquí tenemos, en la gasolina regular, un dólar cuatro centavos debería ser lo mínimo que usted vea en esa estación, esa bomba de gasolina. Y el máximo debería de ser un dólar siete centavos. Igualmente tengo que decirles de manera inversa que en la gasolina premium, los que así la echen, que creo que Leo me había dicho, es la que estaba por ahí, y no sé si Carlos también, un dólar nueve centavos el mínimo y el máximo un dólar quince centavos. ¿Es así? Es importante, Margarita. Estos son los máximos y mínimos, pero puede haber gasolina todavía más barata que compraron en días anteriores y no han botado inventario. De hecho, yo de camino vi algunas todavía noventa y siete, noventa y ocho. ¿Dónde? Dime. ¿Cuál es tu experiencia, Leo? ¿Dónde estamos? Probablemente no han botado inventarios de los anteriores y no han llegado mercancía nueva con los precios. Yo quería preguntarle a don Estras Bede, el presidente de la asociación de detallistas, y Margarita, si tú me lo permites parar, Margarita. ¿Cómo no? Por favor. En este, en 104, ¿cuánto es el margen de ganancia de ustedes, por ejemplo, en eso? ¿Cuánto usted hace en ese, cuando yo he hecho gasolina, cuánto usted hace en la gasolinera? Bueno, el margen de ganancia, como saben, está congelado, son 20 centavos por galón. O sea, que cualquier precio que sea, lo que ustedes pueden ganar máximo es 20 centavos por galón. Eso es correcto, 20 centavos. Pero difiere, hay otras que están en 7, en 10, en 13, hay de todo realmente. Depende del modelo de negocio de cada detalle. Pero me gustaría... Perdónenme, en el 1989, el margen de ganancia que era impuesto por el gobierno en aquel entonces, era de 21 centavos. Estamos hablando de hace cuántos años atrás, en la gasolina regular. En el 89 había un margen fijo de ganancia, pero podemos imponer otra vez como está en Lo que pasa es que quisiera, ¿verdad?, que le llevemos el mensaje claro a la gente, porque hay molestia. Hay molestia, pero a la vez hay preocupación. Yo le estaba comentando que estas personas que ustedes escucharon en el reportaje anterior fuera de cámara me dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos esperanza de que esto cambie. Es que tenemos que hacer ajustes en las casas. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál sería tu experiencia, Carlos? No, mi experiencia es que, no sé, va a ser que voy a tener que tomar Uber o algo como... ¿Como yo? Sí, porque la verdad que... Eso es lo que él quería. Con los precios como están ahora, no están muy altos y no pareciera que van a bajar. Acabo de leer que en el 2005, cuando pasó el huracán Katrina, en Estados Unidos hubo un aumento vertiginoso de la gasolina, ¿verdad?, por el impacto que tuvo en un área de alta producción de petróleo. Y están comparándolo el aumento ahora con el aumento del 2005. Y no sé qué medida el gobierno puede tomar, no sé qué medida la asociación de detallistas puede sugerir para que esto no impacte a todos por igual. Las medidas son la orden de congelación que tiene en vigor en el departamento. Sí, sí, pero al final va a subir el precio sí o sí. Sí, el mercado internacional sube aquí y va a subir porque de otra forma, si uno pone un precio que sea más bajo que el costo de traerlo a Puerto Rico, no va a haber que hacer una en Puerto Rico. Pero habría un tope, es mi pregunta, habría un tope. La orden de congelación provee espacio para que no se aumente los mages de ganancia y aquí suba en proporción al mercado internacional y lo suba de más. Y esa es la importancia de la orden de congelación. O sea, que el mercado se regula, realmente el mercado se regula. Lo que ustedes están diciendo es que cuando vemos un incremento, no es porque ustedes lo hagan, no es porque ustedes lo suban, sino porque está subiendo el mercado internacional. Y la cosa segura que no suba más de lo debido. Vamos a dejar esta pregunta que me parece fascinante porque sé que es la que tiene la gente en sus casas para después de la pausa. Pero vámonos con Yailin, a ver qué nos tiene. Así es, Margarita. De regreso continuamos con la discusión, pero más adelante el alto costo en medicamentos para la diabetes hace que los pacientes hagan malabares para tratarse. Con eso venimos. Esto es Jugando Pelotadura. De regreso aquí al juego, a Jugando Pelotadura. Estamos con el secretario de DACO, igualmente con el presidente de la Asociación de Detallistas. Así que nuevamente agradecidos de que estén dándonos información sobre esta preocupación que tenemos todos los puertorriqueños, Leo. ¿Qué pasa si alguien está guiando por ahí en su carro y ve una gasolinera que tiene los precios que están fuera de esos márgenes, que están en la regular 108, por ejemplo, o en la premium 116? ¿Qué es lo que le correspondería hacer a ese consumidor desde el punto de vista de DACO y ustedes como que agrupan a las personas que distribuyen gasolina? Leo, mientras haya una orden de congelación de manes de ganancias, si hay un detallista que está muy por encima de esa información, puede ser que esté en violación. ¿Pero que es muy por encima? Muy por encima. Por ejemplo, el máximo de acá, vámonos. O sea, que si ve una premium en 118, yo me empezaría a preocupar. Y esto no es taxativo, entonces, porque si es 116, no es que está... Puede variar, dependiendo del modelo de negocios. No debería, mientras haya orden de congelación, dependiendo del modelo de negocios podría variar. Pero ustedes fiscalizan para que la gente esté tranquila. Nosotros fiscalizamos, hemos visitado ya cientos de estaciones de gasolina. ¿Y qué han encontrado? La mayoría está en cumplimiento. Hemos dado una que otra multa, siempre hay quien no sigue las instrucciones. ¿De cuánto es esta multa, secretario? Es de 10 mil dólares. 10 mil dólares. ¿Y esto cambia a diario, cambia a semanal? Esto cambia a diario. ¿Y dónde pueden los consumidores chequear dónde está? Los mayoristas nos reportan precios diariamente al DACO. Y nosotros, con los parámetros que nosotros tenemos, nosotros hacemos estos cálculos e informamos a la ciudadanía. Cualquier persona que quiera saber esta información puede acudir a nuestra página, que nosotros la publicamos todos los días. Secretario, esta orden, y corrígame si lo que le digo es cierto o no, esta orden culmina el lunes, ¿correcto? Hasta el momento... Ok. Sí. La invasión no culmina. Por eso. Esta situación no va a culminar. Se habla de otras medidas, a un lado de la crudita, por ejemplo, y de la posible eliminación de ellas, temporalmente. El secretario del DACO, ¿está de acuerdo con ello? Mira, en DACO estamos a favor de toda medida que beneficia a los consumidores. Ahora bien, hay que hacer... Es que tiene que ser así, es que tiene que ser así, ese es el nombre. Claro, ese es mi idea de ministerial. Pero hay que ser responsable y ese asunto le toca al Departamento de Hacienda, a FAF y a la Junta de Control Fiscal, quienes son los que fiscalizan los impuestos. Pero aquí está el presidente de la asociación de detallistas. A ustedes, ¿les conviene que es de esa eliminación? No solo a nosotros, al consumidor. A la misma vez que se le da un alivio al consumidor, nosotros también recibimos ese alivio. Vamos a explicar lo que es la crudita. La crudita es un impuesto... De 53 centavos. De 53 centavos. Por galón. Y tenemos impuesto 20 centavos de ganancia. ¿Quién gana más en esta transacción? ¿Quién pierde más? No, pero el gobierno no es un negocio, ¿verdad? Esos impuestos van y se utilizan para toda la sociedad. Así que hay que... Sí, pero la crudita... ¿Con qué propósito se hizo la crudita? Bueno, para asufragar gastos del gobierno. Carretera, ¿verdad? Para sacarla a carretera de una quiebra. Sí, pero obviamente, o sea, el gobierno no es un negocio como los detallistas mayoristas. Hay que verlo en su justa perspectiva. O sea, pues no lo están tratando de la misma manera. O sea, lo que es un detallista y un mayorista. Pero fíjese que lo que estamos hablando no estamos hablando de eliminar la crudita, o sea, la filosofía de la crudita completa. Lo que estamos hablando es que... Algo parcial. En una situación de emergencia es eso, una posibilidad que el gobierno puede ocultar y puede quizás decir, vamos a eliminarla. Y eso se le damos deferencia a las autoridades que manejan los impuestos. Pero DACO, la pregunta es si DACO estaría... DACO nunca se va a oponer a nada que beneficie a los consumidores, pero hay que ser responsables y ese asunto lo maneja la Junta de Control Fiscal y le damos deferencia a ella y a los componentes de contribución en Puerto Rico a que se expresen sobre el asunto. Y usted, antes de irme... Por lo menos el secretario reconoce que esta imposición de los 20 centavos nos afecta a nosotros. No, yo no estoy reconociendo nada, ¿verdad? Nuestra orden es justa, hace un balance entre el bienestar de la industria, pero protege sobre todo a los consumidores en Puerto Rico de que si hay aumentos en Puerto Rico, sea porque han habido aumentos en el mercado internacional y no cualquier especulación a nivel local. ¿Usted está en desacuerdo con que el margen de ganancia sea 20 centavos? Aquí hay una situación que el problema es que las estaciones pequeñas que tienen un movimiento de 50 mil galones, 30 mil galones al mes, con 20 centavos no le da para operar a... Y nosotros tenemos un mecanismo de reconsideración que si ese es el caso, tiene que demostrar la evidencia de que eso es así. Y estoy de acuerdo con el secretario que lo que... Claro que sí, y funciona el mecanismo. Pues miren, ¿saben qué? Creo que acabamos de abrir aquí una puerta, una cajita de Pandora. Tenemos que seguir conversando y analizando esto en beneficio de nuestra gente, miren, y del consumidor a quien usted representa. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Y nosotros nos debemos al consumidor. Así es. Seguimos con Yailin. Adelante. Margarita y amigos, al volver discutimos los precios de los medicamentos, en especial aquellos que son necesarios en la vida diaria de miles de puertorriqueños. Pausamos y regresamos con más. Ahora puedes disfrutar de nuestro contenido 24 horas, 7 días de la semana. Busca Jugando Pelota Dura en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Disfruta de entrevistas, reportajes y el análisis más completo de la televisión puertorriqueña. Ahora en YouTube.